Y ya estamos comenzando el programa de hoy, hoy apostamos al color con un día hermosísimo. Tenemos muchas cosas lindas, estamos dándoles inspiración para todo lo que se viene hasta fin de año, así que hay mucho, mucho para hacer hoy. Empezamos, chao. Me encanta Lidia, la verdad que estos cuadros que vamos a hacer en este programa son espectaculares. Del cual, sí, seguro. Los colores. Bueno, la idea fue esa, justamente seguir. Es una especie de, ya tiene una textura, una especie de imitación de brocato, pero la idea era seguir con los dibujos geométricos. Pero hay que hacerlos, ¿eh? Es difícil, ¿no? No, no, no. Una vez que es como una especie de hexágono, después se convierte en un cubo. Y después es cuestión de los colores, combinarlos bien, medio, más claro y más oscuro y ahí queda. Claro, me encanta toda la combinación de colores y ahora se usa mucho esta base que es como una imitación brocato. Claro, porque tiene una textura y un brillito. Y un brillito que vamos a ver ahora en la clase con Lidia, no podemos esperar para ver el paso a paso. Vamos. Bueno, voy a comenzar con la imitación brocato, para lo cual utilizo. Voy a usar un stencil, así que bastante, el diseño bastante repetitivo. Y en este caso, en vez de usar gesso o algún otro producto, voy a usar los dimensionales glitter traslúcidos. En este color, en este caso va a ser color blanco. Esos son los brillitos que ustedes ven en el trabajo terminado de fondo. Aplico cierta cantidad y lo voy deslizando con una espátula. Pretendo que quede una capa lo suficientemente pareja, pero no exagerada. El ruidito ese que escuchan es justamente los glitter que tiene el producto. Así va a ser toda la base. Lo voy a estirando. Esto hay que dejarlo secar por lo menos tres horas, porque la capa no es muy gruesa la que va a quedar. Voy a levantarlo para no hacerlo todo completo, pero para que vean cómo va a quedar. Esta es la idea. Para que se entienda que es fácil el diseño, he partido de unos hexágonos que lo he hecho con círculos, entrelazados, se forman los hexágonos. De estos hexágonos, que están acá, así se ven, se transforman en cubos. Ustedes, todo lo que ven acá escrito, son los colores que he utilizado para no ir perdiéndome a medida que iba haciendo los cuadros. Una vez que transfiero este diseño, me van a encontrar justamente la base que ya terminé terminada, está sequita, y empecé a encintar. ¿Qué es lo que hice? Sobre la base superior de cada cubo, utilicé el color que supuestamente es el color medio. Vamos a utilizar en este caso una paleta bastante colorida. El color medio, en este caso, es lavanda, el color más claro es lila bebé y el más oscuro, el púrpura. Y esto es muy, muy fácil. Fíjense, la idea es cargar con una esponja el color lavanda, descargar y tratar de cubrir sin tapar, o sea, voy ponciando sin tapar el diseño de abajo, sino perdería los brillos que ya logré. Entonces, ¿qué hago? Una vez que poncié, es como que retiro, voy como velando, o sea, voy sacando color. Si es mucho el color, vuelvo otra vez. Y lo que yo no quiero perder es justamente la base. Yo aquí lo vería como está terminado. El lavanda, el lila bebé y el púrpura, de exactamente la misma manera. Vamos a hacer otro con otra paleta, porque al lado del lila está el color rojo de cadmio. Fíjense que trato de no cargar con mucho color, porque si no después tapo la base. Aquí usé los tres colores que ya hice anteriormente. Los colaterales eran rojo, el arrayán y como oscuro, el borrabino. Y lo que había comentado en un momento dado era que se intercalaban con los azules, cobalto, celeste bahía, azul de prusia, y el verde, que era el verde oliva, el lima y el verde musgo. Y así se iba repitiendo a lo largo de todo el cuadro, los dos cuadros y la caja. En el borde de la caja hice una imitación machimbre. Aquí vemos, realmente así es el borde de la caja, pero podría llegar a ser distintas pátinas, amarronadas, grisáceas, bordó. ¿Con qué lo hice? Con el gesso, sobre la madera, que es un fibro fácil, que ya tiene una base acrílica color blanco, aplico una capa lo suficientemente pareja de gesso. Y lo que voy a utilizar es una herramienta, que alguna vez la habrán visto y seguramente he escuchado su nombre, que se llama beteador, que es el beteador de goma. Lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que tiene que ser, ¿ven? Un movimiento seguro y no parar, o sea, seguro y directo. Sostengo en esta, aplico así y voy deslizando. Y ahí está el efecto. Una vez seco, como está acá al lado, lo único que hice fue, en este caso, para que pareciera una madera laqueada, le di dos manos de esmalte acrílico color blanco. Y así terminé la caja. Espectacular la clase, pueden avanzar con tantas técnicas, Lidia, realmente. Se han hecho muchísimas cosas y aparte con todos los productos de Terno podemos mezclarlos, combinarlos, los colores, hay una, eso lo queríamos, una excelente paleta de colores, y mostrárselos a todos. No, divino, es divino, así que agradecemos a Terno. Agradecemos. Eterna, una empresa argentina dedicada a la fabricación de materiales para arte. Podés encontrarlos en las artísticas de todo el país o visitarlos en pinturaseterna.com.ar y dale me gusta en Facebook. Craft Punch New Plenty Perforadoras para scrapbooking, tarjetería y manualidades en general Caladoras, troqueladoras 3D y perforadoras para bordes y esquinas Gran variedad de tamaños y diseños Importa y distribuye New Plenty Artística arroba newplenty.com.ar En Tejanú Artística encontrarás todo el asesoramiento e insumos nacionales e importados para bellas artes Importador y distribuidor de pinceles Rafael Pintura Senelier Línea Artística Lemar Tejanú Avenida Santa Fe 1264 Martínez Es genial estar acá en esta mesa divina que me encanta la mesa de tu casa Sí Esta mesa es increíble pero además acá comes, acá pintás Todo, acá, no, pintar no porque pinto en mi taller En tu taller Pero acá sí todo Es la mesa de toda la familia Hermosa, hermosa La verdad que estamos fascinados acá Bueno, vamos a trabajar para el tigre pero además lo que me gusta es día de spa Me encantan todos estos efectos craquelados, envejecidos un poco antiguos Un poco antiguo pero no está tan oscuro ¿Viste? Como hace muchos años cuando empezamos que parecía que todo lo que era antiguo era demasiado oscuro Exacto Te pones un color, un verdecito un poco más claro Muy clarito Los colores son claros, son pasteles pero sí están avejentados solamente un poquito Bueno, esta yo le quiero agradecer al tigre ahora vamos al paso a paso me la llevo Vale Está buenísima para poner los esmaltes en lo más Sí, después algunas chicas me dijeron para ponernos acrílicos también Es una paquetería Claro, la pintora También, como a nosotros nos gusta para todo pero los esmaltes me fascinan y si tiene varios colores ideal, así que vamos al paso a paso Dale Bueno, primero por supuesto la caja la pintamos de color blanco la lijamos y la dejamos perfecta Una vez que está blanca y lijada pintamos de color manteca y de un color rosa viejo el lateral y la parte interna Ahora sí vamos a decorarla Yo tengo de este lado ya enmascarado en forma irregular con una cinta de enmascarar voy a mostrar un pedacito la partimos al medio y de esta manera con estas partes irregulares y rotas enmascaro ¿para qué? para hacer un efecto de algo que está descascarado Pinto de color verde claro plano una mano o dos Lo que tiene la cinta de enmascarar es que deja ese borde irregular como si hubiese tenido dos o tres capas de color antiguamente Si bien es sencillo es importante que este paso sea muy prolijo Una vez seco retiramos las cintas y queda el efecto perfectamente bien Es muy fácil es súper divertido Ahí está ¿Está perfecto? Bueno Ahora hay dos envejecidos uno dentro del color del borde entre el verde y el manteca y otro en el borde Voy a empezar primero por el interno Voy a la paleta Tomo agua Retiro el excedente y tomo siena natural con un buen pincel o angular o chato de buena calidad Estiro, 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 estiro Y la verdad es como si fuera un flotado pero liviano Ni siquiera es un flotado perfecto Tomo más Tomo menos Lo estiro Lo estiro Lo estiro Si se acaba la pintura no importa Lo dejo Así Toda la longitud de este borde verde La idea es que fuera un color verde rasgado El siena me da viejo Y es así Algo tranquilo Sútil Todos los efectos que tiene son tranquilos Pero la sumatoria queda muy bien Llegamos al otro lado Y vuelvo a secar para poder hacer el otro envejecido Una vez seco este primer envejecido con siena natural hago el mismo procedimiento con otro color O gris oscuro o sombra natural y hago un flotado también muy livianito muy suelto muy liviano pero en el borde estiro 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 todos estos efectos son muy tranquilos muy livianos no es necesario que sean demasiado cargados ni tampoco que sean tan exactos como un flotado de hecho estoy dejando algunas partes flacas algunas partes más marcadas livianas se va vuelve a aparecer desparejo estiro 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 y una vez que llegue a la longitud eso sí repaso no está bueno que queden cortes de pincel en el medio del trayecto vuelvo a secar y vamos al craquelado de la parte superior voy a hacer el craquelado de este borde superior tomo craquelador de un componente no se pintan los craqueladores se apoya el producto apoyo apoyo y lo voy llevando no es importante no es necesario mejor dicho hacer este trayecto porque si no el craquelado no queda creíble queda siguiendo la longitud de la manija digamos y yo lo que quiero es que parezca un cuarteado real que ocurrió con el tiempo una vez pasado 15-20 minutos tomo un color contrastante en este caso es manteca claro y apoyo una cantidad suficiente de pintura sobre el craquelador de un componente a veces estamos en duda si es de un componente de dos componentes ¿cuál es la diferencia? la diferencia está en el siguiente punto si yo tengo un craquelador de un componente tengo que sí o sí dar una base de un color y volver a pintar arriba de otro color de todas maneras podemos utilizar los de dos componentes que son transparentes que no se vuelve a pintar otra mano y que son para hacer sobre pintura sobre servilleta sobre decoupage una vez seco el craquelado también hice un sutil envejecido con este color sombra natural puede ser gris puede ser gris de paint si lo queremos azulado y repaso los bordes es un detallecito nada más pero le da terminación no lo deja tan duro al color clarito vamos a decorar el frente bueno el efecto de envejecido de siena natural y de sombra natural en la caja terminada está hecha de los dos lados además escribí una frase en ese caso lo voy a mostrar la frase que queremos la escribimos con un lápiz acuarelable la pintamos con un pincel liner y por último pegué stickers una vez terminados los detalles podemos o barnizar primero y poner los stickers o poner los stickers y barnizar después la verdad que son preciosos quedan bárbaros ponemos a gusto los colores nos quedan muy bien pintamos el interior las divisiones barnizamos todo y ya está la verdad que todo me encantó y hay muchos proyectos también con el tigre videos que tenemos si la verdad que si además los que hemos hecho los últimos tan fáciles y tan divertidos con mucho color pero cualquier cantidad la verdad que si como dice Claudia gusta un montón un montón muy bien bueno agradecemos al tigre gracias como siempre todo para el artista y el artesano fabricación propia de artículos en fibro fácil entra a fibrofaciltigre.com.ar Proyecto Papel Papeles especiales nacionales importados y diseños propios cajas y sobres a medida diseño de tarjetería social talleres y seminarios para adultos y niños envíos al interior consultas info arroba proyectopapel.com o facebook proyecto papel desde hace más de 80 años Alba produce pinturas artísticas aplicando la más alta tecnología Alba satisface las necesidades de los pintores profesionales estudiantes y artesanos con productos de fabricación nacional para conocer nuestros productos ingresa a www.albaartistica.com.ar o a través de facebook Alba Artística Alba calidad premium en pinturas artísticas La Artística presenta Expo La Artística 2015 capacitaciones sorteos seminarios promociones y la visita de excelentes profesionales Expo La Artística 2015 www.albaartistica.com.ar Artesana Taller todo lo que necesitas en un solo lugar calcos y pigmentos para pintura en porcelana herramientas y papeles para scrapbooking láminas para decoupage sublimación transferencia y autoadhesivas cortes láser y esténciles ventas por mayor y menor a todo el país entra a www.artesanataller.com.ar Y es un placer estar con María Rita Pinotti María Rita además divino divino el lugar el día hermoso mucho sol y además viene la época de renovar los muebles Exacto venimos vamos a cambiar vamos a intervenir una mesita y una banqueta vamos a sublimar directamente sobre pino Sobre pino Viste que se vende mucho la madera de pino Exacto Compran un mueble que quieran reciclar una cómoda el fondo de una cama un escritorio y lo vamos a reciclar ¿Necesitas alguna preparación previa para el pino? No directamente se sella el pino y vamos a trabajar directo Bueno vamos al paso a paso Dale Háganlo está buenísimo Antes de sublimar vamos a tomar la madera de pino solamente le puse sellador para cerrarle los poros y no le puse ningún barniz ningún polímero ni nada directamente voy a sublimar sobre la madera Voy a tomar la lámina la voy a ubicar muy bien la vamos a estirar vamos a marcarla para que no se nos curve y vamos a tomar la plancha Recuerden que tienen que tener la plancha sin vapor Otro de los tips que tienen que tener en cuenta y que nos preguntan siempre es por qué les queda una uriola la plancha por dentro tiene distintas resistencias o sea que calienta en distintas formas entonces yo la tengo que ir girando la tengo que ir moviendo no planchando por toda la superficie voy a espiar así van a ver que bien vamos a doblar la lámina que linda que quedan vamos a levantarlo y van a ver que estas uniones voy a apoyar la lámina a casi un costadito ven que es la composición de la lámina que está como fraccionada como empalmada entonces me van a quedar distintos diseños sobre todo la estantería vamos a dejar esto en costadito les voy a contar como hice el resto de la mesa y de la banqueta di una mano de sellador bastante ligero y di una mano de acrílico color chocolate bastante ligero ¿por qué? porque yo quiero que se noten las vetas de la madera no quiero tapar la rugoseada de la beta de la madera con vela parafina vamos a pasar vamos a hacer esto porque todos nos preguntan cómo hacemos el desgastado y la sublimación por encima es un desgastado común chicas que hacemos van a ver que esta vela se va a colocar sobre todo el diseño de la madera todas las vetas todos los nudos van apareciendo todos los nudos y la marca de la madera tomo una pinceleta y así doy una o dos manos plenas de color manteca esto es muy sencillo chicas que quede bien cubierto una vez que hice esto yo con el pasito más adelantado voy a tomar una lija voy a comenzar a desgastar pero voy a desgastar muy poco porque no quiero que quede muy cargada la pieza entonces voy insistiendo por algunos costaditos por los bordes y van a ver que va a aparecer toda la trama y el nudo de la madera de pinó que era lo que yo quería y me quedó un desgastado suavecito sacamos el excedente del polvillo bueno voy a tomar la lámina color blanco y negro como es de muy buena calidad no necesito polímero directamente después del decapado voy a apoyar recuerden retorcer muy bien mi trapo no tiene que llevar mucho exceso lo ubico y comienzo nuevamente a transferir con la plancha recuerden que si la valerina se seca la tengo que volver a humedecer nunca la dejen seca porque si yo la dejo seca voy a hacer que el papel se quede pegado sobre la madera esto es muy muy rápido voy poniendo cuando deja de salir vapor es que ya el trapito está seco vamos a ir espiando vamos a levantar y miren ya me quedó el efecto de la transferencia para complementar un poco más voy a tomar un pincel el más desgastado viejo que tengan que usamos para poner óleo estos viejitos que usamos para poner cera voy a tomar un poco de óleo y por los bordecitos voy a comenzar a esfumar y con el dedo en algunos lados voy a aprovechar los pelitos abiertos del pincel y voy a hacer una imitación del descascarado como si la madre estuviera descascarada también pueden intensificar todo el diseño esfumamos con el dedo y lo vamos resaltando me encantó toda la técnica la verdad que está buenísima y además todo el mundo pregunta tenemos que poner algún barniz sí es esencial una buena protección si lo vamos a usar para una pieza como es la mesa y la banqueta de un uso diario con algún barniz brillante al agua ahí da barniz brillante así que bueno agradecer a María Rita Divinos todos los muebles hay un montón de cosas entre en la sublimación en Youtube y además este programa que está también para que lo vean así que agradecemos a Rita gracias a ustedes librería artística mayorista minorista en sueño dorado fabricantes directos de láminas de sublimación y de cupash por metro y de la más amplia línea de sellos decorativos distribución de piezas de cerámica y fibro fácil talleres y seminarios entra libreriedorado.com.ar o también en facebook en sueño dorado artística y nos estamos despidiendo del programa de hoy agradeciendo por supuesto a toda la gente que nos sigue a través del facebook nuestro canal de youtube que saben que están todos los videos este de hoy ya está en youtube así que gracias gracias a las profes que están preparando proyectos increíbles para navidad también que se viene pronto así que nos vemos en la próxima un beso chao 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 ¡Gracias!